Osea que ahora me veo obligado a probar estos caracoles Lo cual me parece totalmente asqueroso Y lo ultimo que haría en mi vida es probar un caracol Pero...ya esta Estamos aca en Madrid Y estamos yendo a un lugar que nos recomendó Mi amiga Natalia Terbeke Esta como medio escondido que es una tienda que vende Valijas, maletas Y adentro tipo tiene como una confiteria Ah porque no nos anda bien el wifi Entonces vamos a venir a subir un video y de paso Vamos a tomar un café Música Para exquisitos Reina del bosque encantado Igual me suena como... El bosque era el... O es un boliche en Quilmes? Re turbia Reina del bosque encantado tremendo Bueno chicos encontramos El lugar este que literal se llama el jardín secreto Que esta todo decorado como un jardín Entramos, tiene wifi, esperemos que anden Y de paso vamos a merendar algo rico en Madrid Y de paso vamos a ver Vamos a ver Música 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 Alquilamos estas cosas Y Pablo no sabe manejarlas Y la mina nos dijo que era fácil y no es tan fácil Y encima levanta a velocidad de la nada esto Mierda Ahí viene Pablo Pero te tenes que subir Y acelera Guarda que acelera un monton Si, acelera un monton Viste No, la que sabe andar Se quedan ahi Casi, casi, casi Lo diste todo Lo di todo Lo mejor que puedo hacer Lo que pasa es que yo no sé andar en bicicleta Ahí viene Pablo Bueno, jime que tanto me canchereaba No la filmé porque me iba a cagar a trompada Pero tanto que me boludeaba que ella podía Se cayó del costo Y esa mierda Ahora estoy buscando alcohol Ahora es en bajada, es mucho más fácil Y yo entré en bajada y todas piedras Y empecé Y empecé a gritar por si veo extranjero Cuando miré para ver si estaba jime para rescatarme Que no podía frenar el mío Ella estaba en el piso O sea, yo había tomado velocidad Porque había entrado en confianza Había como un montón de gente Y no tenía por dónde pasar Yo quiero frenar Entonces yo venía... Como un campeón Lo dejé de acelerar Tipo, no estaba tocando nada Iba re rápido igual Claro ¿Cómo freno esto? Bueno, me bajo ¿Te tiraste? No, quise frenarlo con los pies Pero esto es re pesado Si, te dije que era re pesado Fue más fuerte que todo Si, si, si Y me... No sé si no me sacó Cuidado porque son pesados igual Ay, mamá estoy bien No te preocupes Y también está sangrando... Ah, tenés estigmas Eso que acaban de ver ahí adentro Es el Palacio de Cristal de Velázquez Es un lugar re lindo Como pudieron haber visto Pero no pudimos entrar Porque estuvimos peloteando Con las patinetitas estas O había dos italianos Que habían ayudado a Jime Cuando se cayó Y me pidieron una foto ¿Entendés? Que le saque Y no le iba a decir no Le acaban de curar a ella Que está ahí toda lisiada Entre que le saqué la foto Y qué sé yo esto que lo otro Nos cerraron la puerta en la cara Chicos, no lo puedo creer Me pasó algo Perdí los lentes Los Rayban Me los saqué para hacer una foto Que subí en mi Instagram Y los dejé tipo Tipo tiradas en la calle Y nada Estoy yendo a ver si los encuentro Pero, o sea Estamos en Europa Pero tampoco es que La gente no se lleva un Rayban Si lo había tirado Bueno, me lo compré el otro día Re caliente ¿Por qué soy tan imbécil? Es material, es material Las cosas materiales van y bien Bueno, oficialmente perdí mis lentes Igual que perdí los últimos que tenía Tipo, me los saco Los dejo y me voy Bueno, Pablo Esta es una lección de Cuidar más tus cosas Estamos acá ¿En dónde? En el Parque del Retiro En el Parque del Retiro Que es un parque hermoso Que no vinimos con Chester Porque queríamos entrar Para secretar Hubo muchas impresiones Como que ella se cayó Se lastimó fuerte Después vamos a mostrar el chichón Yo perdí mis Rayban La verdad que No puedo decir que fue el mejor día de mi vida Pero Estamos en Madrid Esa vista es hermosa El lugar es hermoso Tenemos unas tomas divinas Eso sí El vlog está quedando hermoso El vlog está quedando hermoso Me encanta el ruido que hacen los caballos Como el ruido de Chester Me caí por buena persona Y por Porque no sabía colgar el freno Y por No hacerme caso cuando digo que es pesado Y que es un arma Hola Sí Tengo los labios pintados Ese es el famoso ring light Que yo tipo decía Lo tiene todo el mundo menos yo Literalmente Te hace como buena iluminación Bueno, no estuvimos grabando en estos días Porque vengo de Bueno, vengo a grabar un sketch Por eso los labios Estamos como grabando muchas cosas Videos cocinando Hay un vlog turístico de Madrid Estábamos filmando eso Y no estabas filmando, filmando, blogueando Es como mucho, ¿entendés? Como tratar de estar como filmando todo el tiempo Cada cosa que pasa También por momentos es como que yo digo Bueno, necesito como hoy no grabar Ahora les hago un resumen Estamos acá con Jime ¿Se acuerdan del hermoso, hermoso departamento Que les mostramos en el vlog anterior? Bueno, lo tenemos que abandonar hoy Esta es la licenciada de puta Que se fue Se fumó Se fue para el piso de abajo ¿Nos vamos, Chester? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos de alerta? ¿Nos vamos? ¿A dónde la vamos? Yo ya me acostumbré Si, mi amor Bueno, así que Ah, no, aparte Esto es re caliente Para mí, quiero sacar esto y lo explico Tenemos que salir hoy del departamento Bueno, mañana en realidad La mañana Irnos a una habitación ¿Entendés? Por un día Con los amigos cocinando Hay videos de la licenciada Como el que acabo de grabar Hay un montón de cosas Pero bueno, me parece que esto también está bueno, ¿no? Mostrar como... Somos personas que están en crisis Porque se tienen... Tienen que limpiar Y dejar todo ordenado Para esta chica Nati No, las crisis no garpan Las crisis no garpan Las crisis no garpan Ahora ponemos música Es un musical Y también digamos ¿Me escuchaste? Me pego un tiro Primero comemos ¿Nos vas? Sí, no Con Madonna sí Ordeno Vamos a ordenar No sé si voy a grabar No, me fijo Si pasa lo interesante Sí, pero si es un embole Pasa que esto también es un embole creo Pero estoy dando movimiento Yo les hago una pregunta ¿Se están divirtiendo más De lo que se diga Porque Alfa normalmente si yo esto Tipo alrededor de la casa Hola chicos Tipo bueno, en el día de hoy Vamos a ir a Paseo Colón No, Paseo... ¿Cómo es? Bueno, no tengo idea Acá está el ring light Ponle, acá está Jime O se aburrieron y ya cerraron el canal Hola a todos Acá estamos Bueno, les voy a mostrar acá El room tour de esta habitación Calquilamos que Literalmente Solamente vamos a estar acá una noche Bueno, es una habitación En un departamento Que no hay nadie Por suerte Pero nosotros vamos a crear una habitación Pero bueno, esta es la cocina Ah, esa habitación Que literal lo único que nos dijeron Sobre esa habitación es Acá no se entra No hay nadie 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 Ah, esta es la reasons No hay nadie No hay nadie ¿Quién en su sano juicio se hace este peinado para navidad? Ni siquiera la chica esta está feliz Fuimos a arreglar la cámara porque se me rompió Donde se guarda el lente Y estaba cerrado porque mañana es feriado O sea, no entiendo Mañana es feriado pero empiezan a cerrar hoy temprano Víspera de feriado Y Jime me obligó a entrar acá La verdad que dije, por favor, no quiero No me interesa Ya no me entra más ropa en la valija Y después te obliga a probarte Tremendo Tremendo Me cago en golpes y me dijo Si no te probas todo esto te mato Y al menos una cosa tendrás que llevar Si Así que bueno, me compré una reverita Pero chiquitita, chiquitita Entra, entra, todavía puedo Estamos en el ascensor más grande de España Quiero que vean las diferencias del ascensor Tipo, no creo que no se puede apreciar Ahora quizás si firmo el piso Se puede ver que casi ni entra Vamos Vamos Música 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 No sé, veremos cómo se soluciona Bueno, me olvidé de la cámara acá Fuimos a averiguar, está todo ocupado O no admiten mascotas Esto no está sponsoreado Pero podría estarlo Mi peor pesadilla se convirtió en realidad Mi miedo es quedarme en la calle Y literalmente mañana nos quedamos en la calle Ahora vamos a buscar algún lugar Donde solamente nos vamos a romper el orto O, no sé, estamos viendo qué hacemos Pero bueno, yo confío en que Dios proverá Seguimos sin encontrar apartamento Pero mi filosofía de vida es No te preocupes ni te arrugues No, bueno, me voy a dar un baño de espumas Improvisado porque obviamente le tiré shampoo Y después a encontrar un lugar donde vivir Bueno, por ahí nos vamos a Villanueva de la Cañada De la Cañada Vlog en Villanueva de la Cañada Bueno, después de buscar el único alojamiento que encontramos Quedaba en Villanueva de la Cañada Es un lugar en Madrid que queda muy alejado del centro Es casi como un pueblo Son tres días nada más Después volvemos Así que, nada, no nos quedamos en la calle Yeah ¿Nos vamos a Villanueva de la Cañada, Chester? Ay, Dios mío, ese flequillito que te queda Ay, como... No puedo ni hablar de la trámula que me das Así voy a salir en los vlogs, Jime ¿Sabes? Tipo cuando estoy sin arreglar Parece que es un cero Cuando era chico era fanático de Sub-Zero Y literalmente vino para mi cumpleaños ¿Sabías? Estamos rumbo a Villanueva de la Cañada Que no sabemos qué es Yo me olvidé el cargador de la cámara Así que por eso estoy fumando con el celular Perdón por la calidad Pero bueno Estos tres días, ¿no? Que vamos a estar viviendo con una familia Pero acá el chofer nos dijo que Es genial, ¿no? El lugar al que vamos Así que creo que vamos a conocer una parte de Madrid Que no hubiésemos conocido Si no hubiésemos estado en esa situación Que vos estabas con un ataque de furia, ¿entendés? Y yo estaba muy relajado No, nervios, nervios De nervios ¿Quién consigue las habitaciones? Porque si Dios proverá, Dios proverá a Jime proverá Las habitaciones las encontré yo porque estaba desesperada buscando algo Yo le dije, yo lo soluciono Mientras él se hacía la mascarilla, el baño de espuma Yo me iba a ocupar después de ocuparme de mí Bueno, al parecer llegamos y el lugar es como Un lugar de chetos, digamos De pijas Porque acá al cheto se le dice pija Ya llegamos a nuestro destino Es un lugar hermoso Hay un montón de verde alrededor y etc Así que ahora podemos ir a recorrer Y hay un castillo que tenemos que ir a ver Vivimos con una familia Pero es una casa grande Ellos creo que están en el piso de abajo O en el piso de más abajo Vamos a estar tres días acá Ya hablamos con la dueña de la casa Y es un amor Después le voy a preguntar si quiere aparecer Porque ahora tipo nada Bueno, este es el cuarto mío Tengo ahí para trabajar Esta es la habitación de Jime Ahí tenemos un vino Mira, es posible para trabajar Acá es donde va a estar editando la maldita todo el día Porque tiene video nuevo Ah, mirá, tenés Londres Y Velasque Alemania Y Velasque Tengo Alemania Velasque yo soy guap Ah, ¿Ches trabajó? Sí, sí, pero vamos divinamente Está aquí oliendo todo Cuidado con la alfombra Acá tiene Una bañadera Que yo soy fan de las bañaderas No sé si saben Pero yo me baño dos veces por día más o menos El baño que recom... Ah, el bidé Esto es del paraíso Estoy fanático de Villa Nueva de la Cañada Terminamos acá como por desgracia Entre comillas Pero la verdad que fue lo mejor que nos pudo haber pasado Que nos suspenda la mina esta Es hermoso Ah, la familia que nos atendió Un amor Hoy Vieron que estuvimos cagados de frío todo el tiempo Y hoy hay un día hermoso Hola, perrito Ay, qué lindo perrito Ah, hay un parque Y acá hay bolsitas para los que van a la carita de los papeles Ay, mirá Chicos, es muy loco lo que voy a decir Y muy abstracto Pero creo que encontré la postal de mi vida Si tuviera que resumir mi vida en una postal ¿Cómo sería? ¿Y por qué? Sería en esta plaza Yo sentado acá Observando Absorbiendo Y... Chester Pegado acá Que estuvimos jugando recién Dejo acá unas historias que subí jugando Chester Después él se cansó Y yo me cansé Y nos vinimos a sentar acá Y ahí tuve la epifanía y la reflexión Y dije Chester, te amo, hijo Mírenlo, está todo mojado Mirá la pata de esa de rata que tenés ahí Esa patita de rata Quería compartir este momento con ustedes Nada más Y también guardarlo yo Para tener en mi memoria y en mi ser Este perro igual es una mierda Chester Bueno, primero La bola que me da, me encanta Después Para sacarlo a pasear Le digo Chester, vamos a pasear a un lugar mágico Saben chapelotas en la casa Que quería correr Y digo, bueno, vamos Lo saco a la calle Peso muerto me hace Que no quiere caminar La puta que te parió Estamos a dos cuadras de la plaza Corre dos pasos Tiene frío Qué quieto Bueno, pero observa Es observador No, pero lo amo Te amo, hijo Te amo en serio Bueno, estamos acá En la casa de Marietta Que literalmente Nos está engordando para Navidad Está muerdo Porque literalmente Nos hizo Va, hizo Hace ella Porque cocina ¿Nata se llama? Natilla Natilla Que es como Flan Pero no es flan Es como más postre Está increíble Es como postrecito Tipo Eso es de la Y este es el de El budín Es de Mandale un beso A la gente argentina Un besito muy grande Para todos los argentinos Estamos yendo al castillo Que se llama El Escorial Que fue un No sé si es un castillo Propiamente dicho Pero es algo así Ah, bueno Lo construyó Felipe II Que fue un rey de acá Del imperio austríaco Austro-húngaro Nada Fue como su masterpiece Tipo, creó eso Y creo que se murió No sé, no entendí bien Bueno, sí, obvio No es que él fue ahí Con el martillo A clavar los clavitos ¿Se acuerdan que yo había dicho Me estoy quedando sin batería? ¿Vieron que dije Que había perdido la batería? Bueno, no la había perdido Estaba en mi valija Supuestamente la había dejado cargando Y no Toda la noche Y no, lo soñé O sea, yo soñé Que la había dejado cargando ¿Entendés? Nunca la puse a cargar Por ende, nunca me la olvidé cargando Sí, así que el castillo Igual va a estar rojo Con el celular Pero no tengo batería Lo estoy viendo ahí Que se queda Bueno, chao La verdad es que es medio una verga Porque no se puede filmar En los lugares adentro Es sumamente caliente Porque no les puedo mostrar Igualmente Les hago un resumen Son todas pinturas Viejas Obviamente Que sí, es mágico Porque decís tipo Guau, en esa época hacían esto Sí, bueno Hay gente que sí le parece una gran cosa A mí, en mi opinión personal Me parece aburrido Todas las pinturas Como es un monasterio Todo lo que tienen artístico Es sobre la religión Entonces te muestran a Jesús Muriendo En todas y cada una de ellas Y hay mucha cultura La muerte Hay muertos por todos lados No se puede ni caminar Que pisás un muerto Re caliente, la verdad Me gusta mucho la estructura La arquitectura, digamos Del lugar y todo Y el arte sí Pero las pinturas a mí La verdad que no me llaman la atención Quizás por la temática I don't know Ay chicos Me siento como un adolescente Porque Estamos viviendo En la casa De una señora Que alquila O sea, unas habitaciones De su casa Que hay en una casa grande Es un amor La señora Es un amor Pero medio como que Vivimos en el cuarto De sus hijos Y tipo Y como que nos crían Como hijos ¿Entendés? Pero en un tiempo No es nuestra mamá Entonces Es como que No sé, nos da cosas Si llegamos tarde Y decimos Uy, estamos llegando Re tarde Entendés Por el mismo tiempo Es un cuarto que alquilamos Y ahora Queremos ir Tenemos hambre Y bueno, nada Vamos a ir a la cocina Y te vamos a robar Unas cosas Porque ella Cocina muy rico Y tenemos hambre Y tenemos hambre Y no conocemos nada Por acá Y no la vamos a despertar Para decirle Señora Le podemos comer Un budín Pero me da vergüenza Porque imagínate Que yo estoy allí Tipo agarrando Porque aparte Hace unas natillas Que son un postre Riquísimo Y yo estoy allí Robando Como un muerto De hambre Pero bueno No me importa nada Tengo hambre Y Jimé también Así que vamos a ir Vamos Vamos No No me voy a robar Una natilla No, la natilla Se va a dar cuenta Sí, para mí también Pero no me importa nada Conseguido No, mañana le voy a decir Discúlpame Pero tus postres Estaban muy rico Cimiento de que robar uno Esto yo pensé Que eran caballitos de mar Hay diferencias De idioma Porque camarero Es de otro lugar No es de la España No sé dónde Y no Son caracoles O sea que ahora Me veo obligado A probar estos caracoles Lo cual me parece Totalmente asqueroso Y lo último Que haría en mi vida Es probar un caracol Pero Ya está Ahí está como agarrado No, no, no No, de alejazo O sea no puedo Literal Es un asco Es un asco Los ornés Yo estoy Buscando ayuda De cómo caracol Ah, está ahí Es un asco Es un caracol ¿Viste? Yo no lo como No sé cómo es Listo, toma Pero eso creo que no se come Y el resto El resto no está mal Me rompieron ¿Vos te lo comiste esto? No menos ¿Lo comiste esto? No, la acá Sí, eso sí Comerlo Comer entero Lo de una ¿Viste que no está más? Está bueno, ¿eh? No digo que es frío Es una babosa esto Bueno chicos, perdón Me olvidé de hacer un cierre Así que los voy a dejar con imágenes del próximo vlog Recuerden suscribirse, seguirme en Instagram y en todas mis redes sociales Bueno, nos están diciendo que nos metamos en el video Pero no sé bien qué tenemos que hacer Pero bueno Acá abajo les dejo el link para ver este video Pero tan rápido ¡Gracias!